hola amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer otros no 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 ahora vas a hacer nuevas curiosidades más o menos los secretitos del pandita pero bueno van a ser otras curiosidades y bueno ya vimos que todos tenemos tienen los pandas emociones pero no yo no dije qué emociones podían tener pero los pandas que están como tristes son el de que están este tiene la boquita triste zona son los comunes y y los que tienen lengüita de afuera a ver como mi como mi perrita los que tienen lengüita de afuera son los traviesos y son los que ruedan eso no lo había dicho y bueno aquí a ver si nos hallamos uno que tiene sonrisa tiene como sonrisa que esos son los flojos no todos son tristezones este es el que rueda porque tiene una lengüita de afuera no pude ver pero los que se tumban a los que se tumban son los que tienen carita feliz que son los flojos pero bueno aquí a ver bueno aquí están los caritas feliz por fin y son los que se tumban miren aquí están los que tienen carita feliz y son los que se tumban pero hay una curiosidad secreta que no sabíamos no lo había dicho en las curiosidades si un panda normal si está lluvia de tormenta hace como que llora miren tormenta le tienen como miedito a ver si si le llega la miedo yo creo que cuando truena pero hay a veces que el panda pues se pone triste así como que le tiene miedo pero no sé por qué ahora no pero bueno pero bueno aquí está y mira este tiene lengüita de afuera o sea que es el graciosito el este pero a veces los pandas se tapan de este y bueno los normales son la característica la característica de ellos es que se ponen como que dan la manita o algo así pero bueno y estos son los que ruedan pero pero habían dicho de que habían dicho que los pandas podían le tener miedo a las tormentas pero por alguna razón no sé por qué no sé por qué estos no le tienen miedo a la tormenta o sea no sé no le entiendo pero bueno mira aquí está el feliz y el que tiene felicidad y bueno son muy nadadores o sea cuando cuando a veces le pega son buenos nadadores o sea mira 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 vamos a empujarlos y tienen la misma característica del oso polar pero mira 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 que lejos se va cuando le empujo ver no sabrá por qué pero bueno aquí está el pandita mira este panda este es el baile del pandita no mira este pandita no sé qué pasa con él pero bueno ya hola pandita y bueno todos los tipos de pandita que están como son los que se ponen se ponen así como manita se ponen como manita pero bueno y aquí está esto pues y estos son y este es el nadador este es el felicidad mira pues shum shum ay no puedo a ver ah צם 2 2 2 Por alguna razón Dicen que el panda El panda feliz Es el que Casi el más lento Tenemos el feliz Por alguna razón Vamos a probar Vamos a probar la velocidad que puede llegar a tener Un pandita Son muy rápidos Ya me van a empezar Hola cayó Dios mío Como se puso el cielo Pero vamos a probar Miren aquí están Son muy buenos nadadores Y aquí está el panda De juguetón Este Vamos a darle su premio Su premio No Su premio Le voy a dar su premio Que es un De este Bambú No quieren pues Aquí Yo le voy a dar pues Le voy a dar Pero Acaba de morir Un panda Por la culpa de un rayo Por eso me parece Bueno amigos Acabamos de De encontrar Al pandita A ver Panda Mormado O el O el que tiene Moquitos Miren amigos Miren amigos A ver A ver Y estos Cuando son chiquitos Lo Destornudan Lo Lo malo es que no puedo saber Cómo Hallar un chiquito De estos Creo que no Destornudan Y estos pues a veces Son también difíciles De conseguir Por esto A veces que no puedo Conseguirlos Pero bueno Pero cuando son chiquitos Destornudan Esa es una cualidad Muy razonable O no sé cómo decirlo Pero bueno Aquí está Vamos a encerrar A este pandita Porque me gusta Tenerlo Y bueno Vamos a Vamos a encerrarlo Vamos a encerrarlo Qué raro dije Pero Bueno A ver Vamos a encerrarlo Pero cuando es chiquito O sea Cuando es chiquito El El panda Este Destornuda O sea Cuando es cría Pero a ver Si puedo hallar Uno de estos Pero bueno Aquí está El pandita Está como Lloroncito Y tiene un moquito Saliendo Y así Pero bueno Vamos a Esplomear Más panditas Acabamos Acabamos de hallar Un pandita Chiquitito De estos Que Destornudan Pero bueno Vamos a ver Si destornuda Para grabación Mira está rodando Un pandita Pero bueno Vamos a Vamos a grabar A ver si El pandita Mormadito Destornuda Porque a veces Destornuda Y pues Puede que Le van Miren Destornudó Saltó Se sacó Como una Flimita A ver Vamos a ver Vamos a ver Si saca otra vez Es que se movió Un formidable Pues No sé Lola Aquí está El pandicho Chiquitito Que destornuda Vamos a ver Pero bueno Vamos a ver Si Si este Ah No sabía Que podía Dar vueltitas Aunque Era Chiquitito Destornuda Pero bueno No sé Por qué El Porque El Mormadito No está Destornudando Pero ya había Destornudado Ya no había Maldito Bueno A ver Si dura Este video Es Oh Miren Se levantó El pandita Se levantó No lo vi Por mi mente Para ir Pero Oh Vamos a guardar Este pandita También Porque Porque Estos También A mi Se me hacen Difíciles De conseguir Y ahí Está el panda Enojadito No le gusta Que Le quiten La pulpa La heridad LOL Destornuda Destornuda Pero bueno Pero bueno Aquí vamos Aquí vamos A dejar El video Pero bueno Hay un Búh Acá A ver Vamos 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 Pandita 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 Ven Pandita Yo solo quiero Al pandita Que destornuda Al chiquitito Pero bueno Que destornuda